Me dices que me esperas, me acerco y aceleras Pues te divierte, déjame atrás Paraúpa, 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 paraúpa Paraúpa, 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 paraúpa Paraúpa, 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 paraúpa Como es fomentaja, mi coche se desarma También lo hace mi corazón Esta carrera ya no me interesa Voy por otra carretera Esta carrera ya no me interesa Esta carrera ya no me interesa Voy por otra carretera La meta no está lejos Y aunque me tienta el premio Valder a cuadros No quiero ya Paraúpa, 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 paraúpa Paraúpa, paraúpa, para daarabobobo Paraúpa, paraúpa, paraharabobo Ahora me retiro Aquí está mi desvío 30 kilómetros reiniciar Esta carrera ya no me interesa Voy por otra carrera Esta carrera ya no me interesa Voy por otra carrera Esta carrera ya no me interesa Esta carrera ya no me interesa Voy por otra carrera Esta carrera ya no me interesa Esta carrera ya no me interesa Esta carrera ya no me interesa Voy por otra carretera Esta carrera ya no me interesa